bienvenidos a este vídeo blog con v hoy vamos a hablar de un tema que hace tiempo que me ronda y es el hecho de de saber interpretar lo que es on y lo que es off me explico hoy los comerciantes tienen un dilema que es que no han interpretado que una tienda online o que el mundo digital es al final es un punto de ventanas y digo que no lo ha interpretado por dos por dos motivos el primero de todo es porque les cuesta pensar que en su escaparate pasan gente por delante y punto y les cuesta pensar que abrir una tienda online o abrirse en definitiva en el mundo online es que pase todo el mundo frente a su escaparate si quieren el valor es extremadamente positivo puesto que tú no puedes controlar la gente que pasa por tu escaparate si quiere comprar o no quiere comprar en cambio tú en internet puedes perfectamente abrirte a todas las personas que puedan tener interés en tu producto en ese escaparate que es la red el punto 2 que me llama la atención y en el cual incido mucho en los ecommerce es y los comerciantes es que hay que tener en cuenta que hay dos tipos de comerciantes uno los que tienen heredado un negocio y no tienen valor como comerciante porque no tienen no tienen esas habilidades quizás ellos están circunstancialmente en un comercio porque tienen ese local por una renta baja o porque tienen ese local y punto y ahí hay que vivir y otro los que entienden en el comercio como detectar una necesidad y cubrirla casualmente en ese segundo tipo es el que entiende mejor el mundo del comercio online puesto que entiende que es un punto de venta magnífico donde puede descubrir necesidades y donde puede efectivamente detectarlas y suplirlas con su producto o servicio suele suceder que cuando tengo un cliente que quiere poner un ecommerce le tengo que explicar que la inversión que tiene que hacer en ese ecommerce perdonar es una inversión que tiene que ser proporcional como si fuera un punto de venta no puedes gastarte 100 euros 50 euros 200 euros porque tendrá resultados para 200 euros luego es cuando hago pensar a esa persona que quiere introducirse en ese mundo de los costes del escandaje de costes que supone una tienda de ladrillo estamos hablando de alquiler 1500 2000 3000 estamos hablando de gastos de agua de luz de pero sobre todo estamos hablando hablando de gastos de personal el coste de una persona mínimo son 2000 euros aunque reciban mil luego hay los costes de un 30 40 por ciento de seguridad social etcétera etcétera no me meto ahí haciendo estos números y tienes que contratar dos personas los costes de un punto de venta de ladrillo ascienden aproximadamente y perdonar que no sea tan exacto a 6000 euros al mes si abrimos un punto de venta online con la capacidad de vender a todo el mundo que tenga un interés en tu producto yo jugaría con que la inversión fuera la mitad de esos 6000 euros mensualmente podríamos empezar a hablar de que un punto de venta funciona bien con esa inversión y tampoco tirarnos de la cabeza si no cubrimos esos costes puesto que muchas veces las tiendas abiertas esas de 6000 tampoco los cubren cuando esa mentalidad de entender que tienes un escaparate con todo el mundo y entender que tienes que invertir igual que inviertes en tu punto de venta de piedra se enciende la chispa y tienes paciencia para alcanzar resultados luego es cuando suelen venir las buenas noticias espero que esta reflexión es una reflexión simplemente para que te ayude a entender que el mundo online es un escaparate al mundo donde puedes localizar a los que buscan tu producto o servicio y para entender que sin inversión siguiendo la máxima de barnum que decía que sin promoción algo maravilloso sucede o sea nada yo afirmo siguiendo esa esa frase de este magnífico empresario del 54 mil 800 es que sin inversión en ecommerce algo maravilloso sucede que es nada un saludo de juanjo mengual apúntate para seguir en este blog o en este podcast nos vemos en el próximo hasta luego en el próximo podcast nos vemos en el próximo podcast nos vemos en el próximo podcast